Cartel de 15, girará para 5, giró para 5, subió el giro de los motores, cañó la grilla, 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 a ver quién pica en punta, Tiago, 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 Ti aquí la número 3, Nelson Fung Nelson Fung está en primer lugar ahora, se empantan a Thiago la número 83 está en segundo lugar vamos a ver de quién se trata aquí viene Fung la número 25 está en segundo lugar Thiago de Freitas y ya se puso en marcha señoras y señores, 85 centímetros júbicos atención señores banderineros atención mecánicos hay piloto empantanado hay piloto que se va quedando que va reanudando su marcha estamos en desarrollo de la quinta fecha de campeonato nacional paraguayo de motocross con la voz oficial del motocross paraguayo Joshua Smith y la voz del quinto departamento Lisandro Bogado haciendo un show el motociclismo paraguayo aquí en la ciudad industrial Campo 9 festejando los 10 años del circuito motoclub Campo 9 hay piloto varado en pista los pilotos varados en pista en estos momentos se viene como siempre Nelson Funke máquina número 3 en punta va reanudando los pilotos que se quedaron empantanados los pilotos que se quedaron empantanados van recuperándose de a poquito aquí está uno es la número 10 es el piloto de Santino Vásquez que ya sigue su marcha está en pista el piloto número 2 Thiago Helberg era 001 de Pierre Ramos la máquina número 83 vamos a ver aquí la número 25 Thiago de Frey estaba pasando y este es el piloto el piloto número 1 la máquina 3 es Microfungue estamos en vivo en directo para todo el Paraguay y para todo el mundo a través de las imágenes que van proyectando nuestros amigos un saludo muy especial para el amigo Enzo en la ciudad de Caguasú el piloto cuidado casi 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 rey todo un saludo para el amigo Enzo estamos en la ciudad de Caguasú siguiéndonos atentamente para el amigo el cordial a los amigos de la ciudad de Paraguay reiteramos el saludo una buena recuperación para el gran amigo Sandro Mercado que está en estos momentos en un sanatorio en etapa de recuperación hace días nada más fue intervenido quirúrgicamente entonces para el gran amigo Sandro Mercado un saludo cordial desde el campo Nuevo Paraguay estamos viendo también a Kayle Dersken con la máquina número 4 Osman Amilcar Santino Vázquez la 25 de Thiago de Freita la máquina número 29 es de Nicolás Vázquez Mauricio Gil está con la número 41 Enrique Silla también está con la 41 de 411 para Roberto Grites la 978 es de Ñido González aquí vamos actualizando el piloto que va pasando es la número 25 Thiago de Freita aquí va peleando la número 94 viene con mucha velocidad Thiago Herbert tratando de recuperar posiciones Thiago Herbert aquí está la máquina número 2 Thiago Herbert aquí viene el piloto de la máquina 41 va pasando Mauricio Gil a parque cerrado categoría MX Intermedia atención pilotos de la categoría MX Intermedia a parque cerrado no me conforman señores vitalizadores que vamos a tener después de esta categoría una pausa de 40 minutos más o menos para hacer momento de previación para entregar los torceros a los pilotos que hicieron podio hasta este momento vamos a tener después de esta categoría una pequeña pausa un pequeño receso para hacer para hacer entrega de los trofeos ahí en zona de previación ya estamos divisando muchos pilotos caídos muchos pilotos que se desresbalan y caen se quedan empantanados es parte del show es parte del espectáculo en la quinta fecha el campeonato nacional paraguayo de motocross que tiene un condimento especial la luna en esta fecha si señoras y señores la pista no está nada con polvo si señores si está con mucho gas barro con mucha agua y el público se divierte y por supuesto el piloto hace un doble y un triple esfuerzo para poder dar lo máximo de así y llegar a la pole position muy bien correcto todos están acelerando la pista en el punto de la atención el piloto ya está muy bien está con problemas está parando la máquina de este piloto vamos a ver a quién pilar no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!